El Economista Televisión La primera ministra británica, Theresa May, afirmó que Reino Unido buscará una cooperación más estrecha con China, ante su retiro de la Unión Europea al inicio de una visita oficial de tres días al gigante asiático. En una reunión con el primer ministro chino, Li Keqiang, éste le dio la bienvenida en una ceremonia en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing. En una conferencia de prensa conjunta, la jefa de gobierno británica destacó la importancia de su visita oficial a China de cara a la próxima salida del Reino Unido de la Unión Europea, proceso conocido comúnmente como Brexit, acrónimo de las palabras Britain y Exit. Theresa May reveló los planes de su gobierno de mejorar las relaciones comerciales entre las dos naciones, así como sus vínculos de cooperación en otros sectores, incluido el científico y educativo. Los dos países firmarán acuerdos de cooperación por más de 9 mil millones de libras esterlinas y China acordó levantar la prohibición de las exportaciones británicas de carne vacuna en los próximos seis meses. El primer ministro chino, por su parte, destacó que las relaciones entre China y Reino Unido viven en la era dorada y no variará con los cambios futuros de las relaciones que tenga Londres con el bloque europeo. Notimex El Economista Televisión